La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. El del norte, Israel, y el del sur, Judá. Pero además cayó en la idolatría y aunque Dios lo invitó a que dejara esas prácticas y fuera fiel a la alianza que habían hecho, el pueblo se empecinó en su pecado. Fue por ello que Dios permitió que el reino del norte, Israel, fuera destruido y el del sur, Judá, fuera dominado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia al exilio. Esto lo narran el primero y segundo libro de los reyes. Sin embargo, cuando el pueblo se arrepintió de sus faltas, Dios permitió que regresara del exilio a Jerusalén y reconstruyera la ciudad. El libro de Esdras nos habla de los dos primeros grupos que regresaron a la ciudad santa. El primero reconstruyó el templo y el segundo grupo regresó con Esdras que enseñó a los israelitas los mandamientos de Dios. Por su parte, el libro que hoy te presentamos, Nehemias, nos habla del tercer grupo que regresó y pudo reconstruir las murallas de Jerusalén. Es interesante saber que el nombre de Nehemias significa el consuelo de Dios y que él no solo ayudó a reconstruir las murallas, sino la fidelidad a Dios. En el año 20 del reinado de Artajerges, Nehemias estaba en la ciudadela de Susa cuando llegó su hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá y les preguntó. Bendito sea Yahvé, nuestro Dios, que los trae a mi presencia. Ustedes mejor que nadie pueden decirme cómo se encuentra la ciudad de Jerusalén y cómo están los que se salvaron de venir al destierro. Desde que estoy en las tierras de Babilonia, no he tenido noticias de cómo quedó la ciudad después de la destrucción. Los que se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla fue derribada y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, Nehemias se sentó a llorar y, por algunos días, estuvo muy triste, ayunando y orando ante el Dios del Cielo. Señor, Dios del Cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo, Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo. Pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de ahí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertas hacia mí las simpatías del Rey. En aquel tiempo, Nehemias era copero del rey Artajerges y cierto día, mientras le servía vino, el rey lo vio tan triste que le dijo, Nehemias, te veo muy triste. ¿Qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En ese momento, Nehemias sintió un gran temor y le dijo al rey, ¡Viva siempre su majestad! Y cómo no he de estar triste, si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Y yo, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, Nehemias se encomendó al Dios del cielo y respondió, Si a su majestad le parece bien, y si he alcanzado su favor, le pido que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. ¿Cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Nehemias le indicó la fecha y como el rey aceptó dejarlo ir, le pidió, El rey le concedió todo porque Nehemias contaba con la bondadosa ayuda de Dios. Así pudo partir, y cuando llegó ante los gobernadores al oeste del Éufrates, les entregó las cartas del rey, quien además había enviado con él una escolta de caballería al mando de jefes del ejército. Pero cuando Zambalat, el de Orón, y Tobías el funcionario Amonita se enteraron de esto, se disgustaron mucho porque había llegado alguien interesado en ayudar a los israelitas. Tenemos que obedecer las órdenes del rey, pero espero que Nehemias no pueda hacer nada por reconstruir Jerusalén. Nehemias llegó sin problema a la ciudad santa y a los tres días de estar allí, se levantó de noche. Me haré acompañar de algunos hombres, pero no diré a nadie lo que Dios me inspiró a hacer por Jerusalén. Esta misma noche saldré por la puerta del valle en dirección a la fuente del dragón y a la puerta del basurero para inspeccionar cómo está la muralla de Jerusalén. Nehemias montó sobre su caballo y, con tristeza, observó que la muralla estaba en ruinas y sus puertas quemadas. Luego siguió hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero... Mi cabalgadura no puede pasar por allí, pero como aún es de noche, subiré a lo largo del arroyo y después de inspeccionar la muralla regresaré entrando por la puerta del valle. Los gobernantes no sabían a dónde había ido ni lo que andaba haciendo y como tampoco había informado a los judíos, sacerdotes, nobles, gobernantes y demás personas que debían participar en la obra, los convocó y les dijo... Nos encontramos en una situación difícil. Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí. Reconstruyamos la muralla para que ya no seamos objeto de burla. Luego, les contó la forma tan bondadosa en que Dios le había ayudado y las palabras que le había dicho el rey. Entonces, todos respondieron animosos... ¡Comencemos la reconstrucción! ¡Sí, comencemos! Pero cuando lo supieron sus enemigos, Zambalat el de Orón, Tobías el funcionario Amonita y Gesen el árabe, se burlaron de ellos. ¿Qué se traen entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? El Dios del cielo nos dará el éxito porque nos permitió regresar del exilio. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción porque esta tierra nos la dio Yahvé. En cambio, ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Poco después, comenzaron los trabajos. El sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, reconstruyeron la puerta de las ovejas. Le pondremos vigas, colocaremos las puertas y reconstruiremos la muralla desde la Torre de los Cien hasta la Torre de Hananel. Poco a poco, los seguidores de Nehemias fueron reconstruyendo las diversas secciones de la muralla. Le pusieron vigas y repararon sus puertas, poniéndoles cerrojos y barras, tanto las que conducían a los sepulcros de David, como las que estaban cerca del depósito de agua o el cuartel de los soldados. También reconstruyeron la Torre Alta que sobresalía del Palacio Real. Y cuando Zambalat supo que la muralla se estaba reconstruyendo, se enfureció, y ante sus compañeros y el ejército de Samaria, comenzó a burlarse de los judíos. ¿Qué se creen esos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios en Jerusalén otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió. Estoy seguro que basta que una zorra se suba al muro que están construyendo para que se venga abajo. Nehemias se enteró de las burlas de sus enemigos y en lugar de desanimarse se puso a orar. Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Poniendo su confianza en Yahvé, Nehemias y sus compañeros continuaron reconstruyendo la muralla que ya habían levantado hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo. Cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, no pudieron contener su enojo. Hagamos un plan para atacar Jerusalén y causarle destrozos. Pero Nehemias volvió a recurrir a su principal arma, la oración. Confiamos en ti, Señor, y estamos seguros que tú nos librarás del enemigo. Los enemigos hicieron planes para detener las obras, pero uno de los judíos que vivía cerca de ellos se enteró de su estrategia y fue a decirle a Nehemias. Esa gente va a atacarlos por todos lados. Entonces Nehemias ordenó Que por familias o grupos la gente se coloque detrás de la muralla con espadas, lanzas y arcos, tanto en las partes bajas como en las brechas. No debemos permitir que ningún enemigo se acerque. Los judíos estaban atemorizados ante un posible ataque, pero Nehemias se puso de pie y los alentó a confiar en Dios. No les tengan miedo. No, recuerden que el Señor es grande y terrible, y Él está de nuestro lado. Luchen por sus mujeres y sus hogares, por sus hijos e hijas, y por sus compatriotas. Defendamos esta tierra que Dios puso en nuestras manos. Cuando los enemigos de Nehemias supieron que los judíos estaban preparados para defenderse y que Dios había desbaratado sus planes, decidieron no atacar. Por ahora detendremos nuestros planes, pero llegará el momento oportuno para hacer pedazos su muro. Todos los judíos volvieron a la muralla, cada cual a su trabajo. Para evitar cualquier acción de nuestros enemigos, Nehemias ha ordenado que a partir de ahora, la mitad de sus hombres trabajemos en la obra, y la otra mitad se mantenga armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban, y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura, y al lado de Nehemias estaba el encargado de tocar la trompeta, porque él les había advertido a los nobles, gobernantes y el resto del pueblo, Las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla y separados unos de otros. Por lo tanto, en donde escuchen el toque de trompeta, Únanse a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. Así, mientras trabajaban de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, la gente seguía las indicaciones de su líder. Recuerden que Nehemias nos pidió que todos, incluso los ayudantes, debemos pasar la noche dentro de Jerusalén, para que durante la noche estemos protegidos, y durante el día se continúen los trabajos de la muralla. Ya ven que él, ni sus parientes o ayudantes se quitan siquiera la ropa, y siempre tienen una lanza para estar siempre vigilantes. Pero Dios haría que Nehemias no se preocupara solo de reconstruir la muralla, sino también la justicia. Y es que parte del pueblo y algunas de sus mujeres, iniciaron una protesta contra sus compatriotas judíos y sus gobernantes. ¿Qué significa todo este alboroto? ¡Clamamos justicia! Tenemos muchos hijos e hijas y necesitamos conseguir trigo para no morirnos de hambre. Por la falta de alimentos, hemos tenido que hipotecar nuestros terrenos, viñedos y casas. Y para pagar los impuestos al rey, hemos tenido que pedir dinero prestado, dando en garantía nuestros terrenos y viñedos. Parece haber diferencia entre compatriotas. Somos de la misma raza que nuestros nobles y gobernantes, y sin embargo nosotros tenemos que someter a nuestros hijos e hijas a la esclavitud. Algunas de nuestras hijas ya son esclavas, y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros terrenos y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando Nehemias escuchó sus quejas y razones, se llenó de indignación y después de pensarlo bien, reprendió a los nobles y gobernantes por imponer una carga tal a sus compatriotas. Además, convocó a una asamblea general para tratar su caso y les dijo, Hasta donde nos ha sido posible nosotros hemos rescatado a nuestros compatriotas judíos que habían sido vendidos a las naciones paganas, y ahora ustedes los vuelven a vender para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. Como ellos se quedaron callados y no sabían qué responder, Nehemias añadió, Lo que están haciendo no está bien, deberían mostrar reverencia por nuestro Dios y evitar así las burlas de los paganos, nuestros enemigos. También mis familiares, mis ayudantes y yo les hemos prestado a ellos dinero y trigo, así que vamos a perdonarles esta deuda. Y les ruego también que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas, y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean de dinero, grano, vino o aceite. Está bien, devolveremos todo eso y no les reclamaremos nada, haremos todo tal como lo has dicho. Entonces, Nehemias llamó a los sacerdotes y en su presencia hizo que los nobles y gobernantes juraran lo que habían prometido. Además, se sacudió la ropa diciendo, Así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento, y así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Toda la multitud respondió, Amén, y alabaron al Señor. La gente cumplió su promesa y durante 12 años, a diferencia de los gobernadores anteriores, que cobraban diariamente 40 monedas de plata para comida y vino, y fueron una carga para el pueblo, Nehemias no hizo uso de la pensión que le correspondía como gobernador, ni tampoco la utilizó ninguno de sus colaboradores. Los gobernantes anteriores y sus empleados oprimían al pueblo, pero Nehemias es distinto porque respeta a Yahvé, nuestro Dios. Además, cumple con su tarea de reconstruir la muralla. No ha adquirido terrenos para él y todos sus empleados toman parte en el trabajo. Nehemias era muy generoso y siempre había lugar en su mesa. A mi mesa se sientan hasta 150 personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que vienen a visitarnos de las naciones vecinas. Y lo que se prepara diariamente por mi cuenta es un buey y seis de las mejores ovejas y aves, y cada diez días hay vino en abundancia. Pero a pesar de estos gastos, nunca he reclamado la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Toma en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. Zambalat, Tobías, Gésem el árabe y los demás enemigos supieron que Nehemias había reconstruido la muralla y tramaron un plan. Nehemias se ha salido con la suya. No obstante los obstáculos que le hemos puesto, ha reconstruido toda la muralla, y solo le falta colocar las puertas en su sitio. ¡Debemos impedir que siga adelante! ¿Por qué no le pedimos que se reúna con nosotros en alguna de las aldeas del Valle de Onó? Si le insistimos que vaya solo, será fácil deshacernos de él sin que sus compañeros puedan hacer nada. Me parece muy bien. Que alguien le lleve nuestra invitación. Como Nehemias sospechaba de las intenciones de sus enemigos, decidió enviarles a un mensajero. Por favor, diles que agradezco su invitación, pero que estoy muy ocupado. Y no puedo ir porque si voy a verlos, el trabajo se detendría. Cuatro veces le enviaron el mismo mensaje y la respuesta de Nehemias siempre fue la misma. Entonces, Zambalat por medio de un criado le envió por quinta vez el mismo mensaje en una carta abierta que decía, Corre el rumor entre la gente y también lo dice Gesem, de que tú y los judíos están planeando una rebelión y que por eso están reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey y has nombrado ya profetas para que te proclamen como su monarca en Jerusalén y digan que ya hay rey en Judá. Ten cuidado porque estos rumores bien pueden llegar a los oídos del rey Artajerges. Así que ven y conversemos personalmente. Pero Nehemias le contestó, No hay nada de cierto en esos rumores. Son producto de su imaginación. Los enemigos trataban de causar temor en el pueblo, pensando que Nehemias y sus seguidores se desanimarían y no terminarían la obra. Pero, por el contrario, con su líder al frente pusieron mayor empeño. Entonces Zambalat y Tobías sobornaron a Semaías para que le dijera a Nehemias, Esta noche piensan venir a matarte. Debemos reunirnos en el templo de Dios dentro del santuario y cerrar las puertas. Pero Nehemias le respondió, Los hombres como yo no huyen y se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me meteré. Y por lo que escucho, me doy cuenta que tú no hablas de parte de Dios, sino porque te sobornaron mis enemigos, para que temiendo a ellos y dudando de Dios, cayera en pecado. Así me crearían mala fama y desprestigio. Pero delante de ti proclamo, Dios mío, recuerda lo que Zambalat y Tobías han hecho. No te olvides tampoco de Noa Díaz, la profetiza, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Animados por el ejemplo, la fe y las palabras de Nehemias, Los judíos continuaron las obras y de la misma manera en que se unían las piedras, se iban uniendo cada vez más hombres, mujeres y familias. Finalmente, llegó el gran día. Pueblo mío, gracias a la ayuda y protección de Yahvé, nuestro Dios, reconstruimos la muralla de Jerusalén en sólo 52 días. Nuestros enemigos lo saben, y ahora no sólo nos respetan, sino nos temen. Su orgullo se ha desmoronado porque comprendieron que esta obra se llevó a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Al frente de Jerusalén, Nehemias puso a su hermano Hananí y a Hananías, el comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. No deben abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día, y deberán cerrarse y asegurarse cuando estén en sus puestos los de la guardia. También nombró vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Aunque la ciudad era grande y extensa, había en ella poca gente porque las casas aún no se habían reconstruido. Entonces, Dios inspiró a Nehemias para que reuniera a las autoridades, las personas importantes y el pueblo para hacer un registro familiar y encontró el libro del registro familiar de los que habían llegado antes. La comunidad se compone de 42,360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que son 7,337. Hay también 245 cantores y cantoras. Ahora sabemos cuántas familias y personas formamos nuestro pueblo en Judá. Cuando todos estén instalados en su propia localidad, los convocaré nuevamente. Llegó el momento oportuno. Todo el pueblo se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al sacerdote Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Esdras se presentó y leyó durante varias horas ante la comunidad. Después lo abrió y todo el mundo se puso de pie. Te alabamos, Yahvé, Señor de Israel, porque con tus santas leyes riges y guías a tu pueblo y nos has permitido regresar a la tierra que prometiste a tu siervo Abraham y a todo tu pueblo santo. Y todo el pueblo con los brazos en alto respondió ¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas Josué, Baní, Cerebías, Jamín, Acub, Saptay, Odías, Maaseías, Kelitá, Asarías, Josabab, Hanán y Pelahías explicaban la ley al pueblo para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba, Nehemías, Esdras y los levitas dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Vayan y coman de lo mejor. Beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Entonces, todos se fueron a comer y a beber, a compartir su comida y celebraron una gran fiesta porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley y encontraron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que durante la fiesta religiosa del mes séptimo, los israelitas debían vivir debajo de enramadas. Hagan correr la voz de que todos deben salir a los montes a buscar ramas de olivo, arrayán, palmera o cualquier otro árbol frondoso para cumplir con la ley. La gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas en las azoteas y en los patios como también en el atrio del Templo de Dios, en la Plaza de la Puerta del Agua y en la Plaza de la Puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas. Desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta este día no se había hecho tal cosa. Y hubo una gran alegría. Celebraron la fiesta religiosa durante siete días y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del Libro de la Ley de Dios. Y del día octavo, hubo una reunión solemne conforme a la costumbre establecida. El día 24 del mismo mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Para el ayuno es necesario ponerse ropas ásperas y echarse tierra o ceniza sobre la cabeza. Además, debemos separarnos de quienes descienden de extranjeros. Se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Durante tres horas se leyó públicamente el Libro de la Ley del Señor su Dios. En un determinado momento, los levitas dieron la orden. Levántense, alaben al Señor su Dios por siempre y siempre. Alabado sea con bendiciones y alabanza su alto y glorioso nombre. Y Esdras recordó cómo, desde Abraham hasta esos días, Dios había mostrado su amor hacia el pueblo. Ya ve, tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo y todas sus estrellas. Tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contiene. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran las estrellas del cielo. Tú, Señor, eres el Dios que escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Viste que era un hombre que confiaba en ti e hiciste con él una alianza que darías a sus descendientes el país de los cananeos, y titas, amorreos, fereceos, jebuceos y jerjeseos. Y has cumplido tu palabra, porque tú siempre cumples. Tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus siervos y de toda la gente de su país, porque te diste cuenta de la insolencia con que ellos trataban a los israelitas. Y te ganaste así la gran fama que tienes hoy. Partiste en dos el mar delante de ellos y pasaron por en medio sobre terreno seco, pero hundiste a sus perseguidores hasta el fondo, como una piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Después, bajaste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste decretos justos, enseñanzas verdaderas y leyes y mandamientos buenos. Les enseñaste también a consagrarte el sábado y les diste mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por medio de tu siervo Moisés. Les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a la esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor. Y no los abandonaste aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto y cometieron grandes ofensas. Tú, por tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino. ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Y Esdras en su oración continuó recordando cómo Dios se había mostrado siempre fiel con su pueblo. Oh, Yahvé, tú diste a nuestro pueblo de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca el maná que les enviabas y les diste agua para calmar su sed. Durante cuarenta años les diste de comer en el desierto y nunca les faltó nada. Ni se desgastaron sus ropas, ni se les hincharon los pies, les entregaste reinos y naciones, hiciste que tuvieran tantos hijos como estrellas hay en el cielo y los llevaste a tomar posesión del país que habías prometido dar en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Mataron además a tus profetas que los acusaban abiertamente y les decían que se volvieran a ti y te ofendieron grandemente. Les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandamientos. Violaban tus decretos que dan vida a quienes los practican. Fueron rebeldes y testarudos y no hicieron caso. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos pero no hicieron caso y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión no los destruiste del todo ni los abandonaste porque tú eres un Dios tierno y compasivo. Esdras agradeció a Dios por su infinito amor. Tú estás limpio de culpa en todo lo que nos ha sucedido porque tú has actuado con fidelidad mientras nosotros hemos hecho lo malo. Ni nuestros reyes, jefes y sacerdotes ni nuestros antepasados cumplieron tu ley ni hicieron caso a tus mandamientos y de las advertencias que les hiciste. Por el contrario, en su reino y a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande y fértil país que les entregaste no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. Por todo esto y con este documento escrito, firmado y sellado por los sacerdotes levitas y gobernantes nos comprometemos a cumplir tus leyes. Todos, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían separado de los que no pertenecían al pueblo de Yahvé junto con sus mujeres y todos sus hijos e hijas juraron conducirse según la ley que Dios había dado por medio de su siervo Moisés. Por lo tanto no daremos en casamiento a nuestras hijas a quienes no sean de nuestro pueblo ni aceptaremos que sus hijas se casen con nuestros hijos. Y cuando quienes no sean judíos vengan a vender sus productos y toda clase de granos no les compraremos nada ni en sábado día del Señor ni en cualquier otro día festivo. Cada siete años haremos que la tierra descanse, renunciaremos a las cosechas y perdonaremos las deudas a quienes no hayan podido pagarlas. Nos imponemos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para cubrir los gastos del servicio del templo de nuestro Dios sea para el culto para los sacrificios por el perdón de nuestros pecados. Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo llevaremos la provisión de leña en el tiempo señalado para quemarla en el altar del Señor nuestro Dios. También acordamos llevar cada año al templo los primeros frutos de nuestros campos y de todos los árboles frutales y llevar también para su santificación a nuestros primeros hijos y las primeras crías de nuestras vacas y de nuestras ovejas como está escrito en la ley. Llevaremos las primicias nuestra primera harina y los primeros frutos de todo árbol y nuestro primer vino y nuestro primer aceite. Las autoridades de la nación se establecieron en Jerusalén y el resto del pueblo echó suertes para que una de cada diez familias fuera a vivir a la ciudad santa mientras que las otras nueve se quedarían en las demás poblaciones. Todo el pueblo bendijo a los que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegó el día de consagrar la muralla de Jerusalén se presentaron todos los levitas y cantores y después de purificarse entre alabanzas e himnos acompañados de platillos arpas y liras purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y la muralla. Después Nehemias hizo que autoridades de Judá se subieran a la muralla y organizó dos coros. El primero marchaba sobre la muralla hacia la derecha y al frente de él iba Esdras. El segundo coro marchaba hacia la izquierda y detrás de él iba Nehemias. La alegría crecía por la música de trompetas y demás instrumentos. Luego los dos coros ocuparon sus puestos en el templo de Dios. El regocijo que hubo en Jerusalén se oía desde lejos. Después se nombraron encargados de los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de los primeros frutos y de los diezmos para almacenar en ellos lo que conforme a la ley llegaba de los campos de cada ciudad. También se hizo público lo que mandaba el libro de Moisés. Y Nehemias proclamó Los amonitas y moabitas jamás pertenecerán al pueblo de Dios porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que en cuanto oyeron lo que decía la ley separaron de Israel a todos los que ya se habían mezclado con extranjeros Nehemias se encargó de corregir todo lo que antes se había hecho mal incluyendo el orden en el templo Dios mío tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto cuando vio cuando vio cuando vio que en Judá había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino acarreaban manojos de trigo cargaban los asnos con vino y racimos de uvas higos y toda clase de carga y que también en sábado lo llevaban a Jerusalén los reprendió por vender sus mercancías en ese día y cuando se enteró que algunos de la ciudad de tiro que vivían ahí llevaban pescado y toda clase de mercancías y se lo vendían en sábado a los judíos de Jerusalén reprendió a los jefes de Judá que maldad están cometiendo al profanar el sábado esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el sábado por eso desde ahora ordeno que tan pronto como las sombras de la tarde anuncien el comienzo del sábado se cerrarán las puertas de Jerusalén y no se abrirán hasta pasado el día además pondré en las puertas a algunos de mis sirvientes para que en sábado no entre ningún cargamento los negociantes y vendedores de mercancías se quedaron varias veces a pasar la noche fuera de Jerusalén pero Nehemias les advirtió que si volvían a hacerlo los haría arrestar desde entonces no volvieron a presentarse en sábado y para que el sábado no sea impuro ordeno que los levitas se purifiquen y se encarguen de vigilar las puertas para que el sábado no sea profanado finalmente Nehemias para que se restableciera la fidelidad a Dios insistió en que no se mezclara el pueblo elegido con otros pueblos mediante el matrimonio con mujeres de otras naciones e insistió en la pureza que debían guardar los sacerdotes este fue el pecado de Salomón rey de Israel y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel las mujeres extranjeras lo hicieron pecar por lo tanto no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras Dios mío acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica así que los limpie de todo lo que era extranjero y organizé los turnos de sacerdotes y levitas cada cual en su obligación Dios mío acuérdate de favorecerme así es como concluye el libro de Nehemias el libro de Nehemias el pueblo de Dios regresó de Babilonia a Jerusalén en tres grupos el libro de Esdras habla acerca de los primeros dos grupos el primer grupo reconstruyó el templo el segundo grupo regresó con Esdras quien enseñó los mandamientos de Dios Nehemias por su parte habla de un tercer grupo que reconstruyó la gran muralla de Jerusalén Nehemias era un servidor judío de Artajerges rey de Persia él se entristeció cuando supo que la muralla de Jerusalén estaba destruida Nehemias oró a Dios pidiéndole que recordara su promesa hecha a Moisés de que si su pueblo fuera esparcido él los reuniría y llevaría de nuevo a Jerusalén el rey le permitió a Nehemias regresar a su tierra y reconstruir el muro cuando Nehemias llegó a Jerusalén inspeccionó la muralla para ver lo que tenía que hacerse Nehemias puso al pueblo a trabajar en la reconstrucción del muro y cada grupo tenía una sección que reparar mientras el pueblo reconstruía la muralla sus enemigos Zambalat y Tobías se burlaban de ellos y amenazaron con detener las obras por lo que el pueblo comenzó a llevar armas por si eran atacados mientras trabajaban Nehemias ayudó al pueblo a resolver los problemas que surgían los enemigos trataron de hacer que Nehemias saliera de Jerusalén y amenazaron con informarle al rey que estaba planeando pelear con él como el muro se terminó en sólo 52 días hasta los enemigos se admiraban que Dios hubiera ayudado al pueblo después de que el muro se restauró el pueblo se dispuso a escuchar la palabra del Señor y cuando Esdras leyó las leyes el pueblo gritó amén luego el pueblo adoró al Señor y le pidió perdón por sus pecados el pueblo estuvo de acuerdo en obedecer a Dios no se casarían con personas que adoraban ídolos ellos adorarían a Dios en el día del reposo el sábado y le servirían el pueblo decidió quienes deberían vivir en la ciudad de Jerusalén y proteger la ciudad santa el muro de Jerusalén se consagró y fue ofrecido a Dios toda la población estaba llena de gozo en la Biblia Neemías es reconocido como un héroe porque no solo ayudó a reconstruir la muralla sino lo más importante ayudó a reconstruir la alianza que Dios había hecho con su pueblo enseñándole a obedecer la palabra de Dios gracias por haber escuchado un capítulo más de la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia Gracias.